Con tus defectos Con tus reyes Me enamoré Y a tu vida Y a tus costumbres Empecé a querer En el amor Y en la pareja Me hiciste creer Y en la verdad De tus promesas ¿Para qué? Y a tus detalles Cariñosos Me acostumbré Y a las caricias De tus manos Sobre mi piel Y como algo Sobre un mar Te imaginé Y sobre un pedestal Te puse ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enseñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué será de mí? 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 Enseñame a vivir sin ti ¿Qué será de mí? Como algo sobrehumano, yo te imaginé Y sobreme eres algo que te puse, cargué Si tú me das, ¿qué será de mí? Si tú me das, ¿qué será de mí? Si tú me das, enséñame a vivir sin ti Si tú me das, si tú me das Si tú, si tú me das Basta ya de angustias Deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar Todo estar en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Melaré tu sueño, calmaré tu fiebre Con un huento te ungiré Verás que nada va a pasar Todo estar en paz Porque el agua apagará tu ser Y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Hey, mujer, tu perfume Que es un gasto inútil Para un inútil placer Hubiera servido para muchos pobres Que no tienen que comer Hay gente con hambre Hay gente con sed No importan más Que a su frente Y sus pies Basta ya de angustias Deja los problemas Olvida las penas Yo sé que nada va a pasar Todo estar en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti Pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar No intentes decirme Que tenemos medios Para los pobres salvar Siempre habrá pobrecía Habrá pobreza No dejarán de luchar Ved que aún me tenéis Seguid si aún me veis Cuando me vaya Solo si perdidos Estaré Pelaré tus sueños Calmaré tu fiebre Con un cuento te ungiré Verás que nada va a pasar Todo estará en paz Porque el agua apagará tu sed Y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, duerme bien Duerme bien, duerme bien, duerme bien Si grito cuando yo debo callar O si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero Eres tú, perdóname Perdóname, perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Perdóname, perdóname Si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí A veces Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname y no busques un motivo o un porqué, Simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Siento celos, es seguro que son celos El amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso Siento celos, que es igual a decir miedo Y por qué no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo Felos de una sombra en tu pasado Que se puesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos, ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Pero se hace dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos, y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra Me he convertido en tu sombra, en tu espía En tu sabueso Siento rabia Y es igual a sentir celos De que notes en mi cara El maldito amor que siento Celos cuando escucho una llamada Según tú, equivocada Y me dices, ahora vuelvo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Pero se hace dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Y del forro de tu abrigo Pero se hace dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Que me hace tu enemigo Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Con quien estés Aunque le demuestres Lo contrario Y le abres a diario Me recordarás Donde estés Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Con quien estés Con quien estés Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada En mi guía Y buscarás la de él Jamás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío He decidido volver Con quien estés Con quien estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres Aunque le demuestres Lo contrario Y me ames A diario Me recordarás Donde estés Con quien estés Si alguien te pregunta Por el pasado Por el pasado Negarás Que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás Y buscarás La ver Y buscarás Y buscarás Por el pasado No podrás que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí donde estés y con quien estés. Dónde estés y con quien estés. ¡Gracias! 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 Jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea fulgar, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás, jamás, jamás. He dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más, jamás, jamás, mis manos han sentido más fiel que tu piel, porque hasta en sueños te has sido fiel. No dejaré de quererte jamás, jamás, no dejarás de quererme jamás, jamás. Un amor sin cadenas, mi edad, que no me falte jamás. Jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más fiel que tu piel, porque hasta en sueños te has sido fiel. Que no me falte jamás, que no me falte jamás. Abre tus brazos y con fuerza abrázame. Abre tus manos y con ternura acariciame. Abre tus labios y bésame con pasión. Abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mírame frente a frente. Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre. Abre tu corazón y guárdame junto a él. Abre tu alma y cúrame con su piel. Amor mío hasta el final. Contigo, 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 amor mío, para el bien y el mal. Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal. Contigo, contigo, amor mío, hasta el final. Contigo, contigo, amor mío, hasta el final. Abre tus sallas y comienzán ya mi ámbula. Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Cada noche reto una oración y le pido al cielo Que seas siempre como eres y no cambies jamás Una oración de sentimientos que tú me inspiras Palabras de amor, palabras de paz No sé cuál será el destino de mi vida Pero quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú Gracias por quererme, aunque no lo digas Tus ojos hablan con su luz Mientras tú me sigas necesitando mis oídos No escucharás tú, no escuchará más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tan alto como yo Aunque pudiera controlar mis emociones Seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí Y si cometo algún error, te pido que me perdones Te quiero más que a mí ¿Cómo te voy a herir? Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos, mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tan alto como yo Que en tu alma hay lugar para mucha gente Y guarda un pequeño rincón para mí No importa si no es el mejor, eso no me ofende Con tal estar contigo, soy feliz No importa si no es el mejor, eso no es el mejor Mientras tú me sigas necesitando Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tan alto como yo Y ojalá Ojalá y os deis cuenta para siempre Ojalá me necesites tan alto como yo Yo sé que no basta de llorar Con ponerte de rodillas y pedirte perdón Y con la parte de mi amor Para que decidas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti Por qué debemos sufrir, por qué debemos sufrir Señor, es por que te amo Es por que te amo a ti Tus ojos por estar contigo siempre Y aunque duerme sobre el agua Estoy... Sé que la distancia hace olvidar Y que te duele tanto a ti como a mí Y el dolor me hace perder la razón Y no importa pedirte perdón Si yo... Es por que te amo a ti Porque te amo a ti como a mí Yo soy... Contigo... Soy... Enamorado como nunca Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Por volver Yo voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Y aunque todo me tortura Y yo me muero por volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Otra vez Yo llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Y quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder De perder Y tú Tú tenías mucha razón Hoy le hago caso al corazón Y yo me muero por volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Yo llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Y quiero volver 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 Yo Quisiera ser tu arma Y saber es lo que sientes Si es poco uso o nada Como cada noche duerme La noche se hace tan larga La oscuridad es mi amiga Y por ella hablo cara a cara Me gusta pensar en gozar Quizá me estés oyendo aunque no importa Pues te uso lo mismo Mis palabras hablan de un sentimiento Que ayer tuvimos Y que día a día hemos ido perdiendo Como cada noche duermes Se acerca el nuevo día Voy a borrar estos lamentos Y unirme a ti Aunque solo sea en mis sueños La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cuándo sufro más ¡Suscríbete al canal! 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 años. Me parece que es hombreita y que más puede un hombre hacer si he de morir. Que se cumpla todo lo que tú quieras de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver, yo quiero ver mí. Quiero saber, quiero saber Señor. Con morir que voy a conseguir. Al morir que voy a conseguir. Quiero saber, quiero saber Señor. Quiero saber, quiero saber Señor. ¿Por qué morir? ¿Por qué? Dime porque quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo y dame un poco de tu luz. Y que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué. Muy bien, yo moriré. Pero, pero por favor. Cuando muera, cuando muera mírame por favor. Música 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 Yo no tengo alas para decirte mis heridas. Música Y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve. Amor, si tu dolor fuera mío. Música 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 Yo, qué bonito sería, amo, amar, no tengo hoy ni ayer, pero sí tendré mañana para volar. Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño y voy arrastrando una bufanda con recuerdos hacia el olvido. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería, amor, amar. Abargando la noche me acerca tu nombre. Yo no tengo llanto ni caricias y en el aire muchos abanicos negros que anunciaron tu llegada, amor. Si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería, amor. Amor, amar. Amor, amar. Amor, amar. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora no seré capaz de sobrevivir, me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir, me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú, eres tú, solo tú. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado. Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir. Si me dejas ahora, si me dejas ahora, si me dejas ahora. Si me dejas ahora, si me dejas ahora, si me dejas ahora. La ra la 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 Pero tus ojos no sabían mentir Y no me importó, yo me sentía feliz Estando a tu lado, sintiéndote cerca, muy cerca de mí Y yo soy así Aquellos besos, vacíos y calor Fueron regalos de tu para su amor Y no me importó, yo me sentía feliz Estando a tu lado, sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso yo canto a la lluvia, a la vara, a la cueva, al sol Sigo esperando que me des tu amor Yo sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés Siempre a mi lado, muy cerca Yo soy así ¿Qué pasará si el mundo no ha de cambiar? Por eso yo canto a la lluvia, a la vara, a la cueva, al sol Sigo esperando que me des tu amor Yo sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés Siempre a mi lado, muy cerca Yo soy así La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tan solo en mi mirada y ya te comprendo, tan solo un pensamiento nos une a los dos. Una palabra y ya te siento, por ti he donado, por fuera y por dentro, me basta pensar en ti y ya te tengo. Yo tengo una patata que está creciendo y tengo tanto que va a ser y todo se está perdiendo. Mi vida camina sobre un álbum y yo he nacido para sufrir porque he nacido para ti. Si volveré a nacer, volveré a nacer, volveré a nacer, volveré a nacer. Cuidarte lo que he vivido y déjame quedarte, cuidarte siempre contigo. Si vas buscando amor por otros caminos, acuérdate de mí, soy tu mejor amigo. Niña de mar, soy tu mejor amigo.